en este vídeo tutorial vamos a aprender cómo crear promesas y manipularlas en javascript bueno suena un poco loco eso de manipular promesas suena que estamos haciendo algo de trampa no pero bueno promesas es un concepto que se integró hace poco en javascript a mí particularmente me costó bastante entender me llevó tiempo así que no se preocupen si les cuesta utilizarlo al principio porque la verdad es que es difícil así que bueno vamos al código para arrancar vamos a trabajar con lo que hicimos en la clase pasada voy a abrir el archivo fech.html y si no lo vieron bueno lo repasamos ahora mismo que básicamente en este código lo que estábamos haciendo era cargar un jason hacer una llamada a una API en este código tenemos una función que se llama cargar jason y otra función que se llama jason cargado apenas inicia el código llama esta primera función cargar jason y acá ejecuta un fech que es para llamar a una API que la API y bueno nos provee información puede ser información de cualquier tipo de usuarios de registro de clima de lo que necesite nuestra aplicación obviamente al servidor que nos pueda proveer de eso en este caso estamos haciendo un ejemplo súper básico con esta url de prueba que tenemos aquí que si las llamamos tenemos este código básicamente nos devuelve un user id un título y acá bueno si está completo o no son datos un poco rando pero para que se entienda cómo utilizar fech no esto es un seis son seis son es prácticamente como un objeto de javascript y es por lo que general se transfiere la información de un servidor a un cliente nosotros somos el cliente y estamos consultando al servidor bueno entonces en este ejemplo estamos haciendo un fech a ese fech lo procesamos y nos está devolviendo aquí sea un seis son todo cargado ahora con con esta carga lo que hacemos es llamar a un spam y en ese spam le ponemos el título y en el otro spam decimos si está completo o no es un código súper simple si lo probamos vemos lo siguiente nombre del post este nombre está completo está incompleto dice porque si vemos el código ahí tenemos el nombre que estamos tomando y lo estamos poniendo aquí y si está completo acá dice falso y por lo tanto dice incompleto o sea tomamos la información que cargamos de aquí la representamos en un texto básicamente ahora qué tiene que ver todo esto con promesas bueno sucede que justamente estamos haciendo una promesa sin que nosotros nos demos cuenta acá acá cuando nosotros ejecutamos fech la función fech de javascript si ponemos el mouse arriba podemos ver que la función fech recibe una request y aquí cuando pone dos puntos y pone promise dice que está devolviendo una promesa bien entonces nosotros cuando ejecutamos fech nos está devolviendo una promesa y acá ya estamos manipulando la promesa le dije promais creo no es promis lo pronuncié muy mal bueno la promesa se usa básicamente para esto para ejecutar un proceso que puede llevar un tiempo y te avisa cuando se resolvió ese proceso justamente viene un poco de este concepto de decir te prometo que voy a resolver este proceso y cuando se res cuando haya cumplido con esta promesa te aviso vendría a ser así ahora acá nosotros estamos trabajando con una promesa un poco resuelta si nosotros quisiéramos crear nuestra propia promesa equivalente a este ejemplo sería de la siguiente forma vamos a tomar tomar el archivo jason que estamos utilizando que está cargando de esta url lo tenemos aquí voy a ver código fuente y lo voy a copiar comento esto por un momento y este es nuestro archivo jason aquí lo tenemos perfecto este es el jason yo si acá llamo a la función jason cargado y le paso esto directamente va a funcionar todo exactamente igual a como estaba vamos aquí ven no no cambió nada porque lo que estoy haciendo es la información que sale a buscar al servidor ya no la está saliendo a buscar sino que la puse de manera estática aquí y se la estoy pasando directamente lo que quiero mostrarles es un ejemplo de cómo crear una promesa emulando el fecho para que se entienda bien cómo cómo se crean las promesas y cómo utilizarlas ahora supongamos que está llamando el servidor no lo que está haciendo aquí sería lo siguiente pone new promise de esta forma abre paréntesis y lo que recibe aquí en paréntesis es una función y esta función le voy a poner un parámetro que se llama resolver y creo la función del tipo flecha perfecto ahora lo que va a hacer dentro de esta función va a ser todo ese proceso asincrónico puede ser en este caso del fecha es un llamado el servidor pero podría ser cualquier otro tipo de proceso podría ser la generación de un pdf o algún proceso que lleve bastante tiempo y requiere una espera no cierto porque está bien que la informática es siempre muy rápido pero hay veces que haces clic en un lugar y tenés que esperar 4 o 5 segundos para que se resuelva en este caso voy a poner el seis son aquí adentro acá tenemos el seis son y bueno este sería lo estoy poniendo de manera estática no pero sería como simular que lo estoy cargando de internet y una vez que ya lo tengo cargado voy a poner resolver abro paréntesis y le paso el seis son es un poco compleja la lógica porque es como que bueno esta promesa este objeto promesa recibe una función que tiene un parámetro resolver y ese parámetro es también una función súper redundante no pero esa función es la que llamas con el resultado entonces de esta forma es que se crea la promesa para tratar de hacerlo lo más simple y que se entienda esto esta promesa lo que lleva adentro es un proceso pesado no es cierto y cuando termina de hacer ese proceso pesado llama a esta función que se terminó el proceso con el resultado y listo bien aquí tenemos esa promesa le voy a poner let resultado no le voy a poner let promesa igual a esto ahí tenemos esa promesa ahora lo que voy a hacer es promesa punto den que es lo mismo que hicimos aquí no promesa punto den y esto vendría a ser cuando se resuelve la promesa que función va a ejecutar acá voy a poner habíamos puesto json cargado bien voy a abrir voy a crear una función de esta forma y voy a poner esto aquí para cargar el json con el json ahí se ha cargado y ahí quedaría a ver hacemos una prueba rápida no estoy seguro si va a andar porque va bien rápido ahí a ver perfecto esto que hicimos aquí sería simular con datos estáticos lo que está haciendo el fetch cierto de una API para hacerlo un poquito más real vamos a hacer que tarde hasta inclusive un tiempo voy a hacer un setTimeout que adentro recibe una función de 5 segundos y voy a poner todo el código que escribimos ahí adentro ahora si probamos y actualizamos no hay nada pasan 5 segundos y ahí aparece el contenido después de 5 segundos entonces ya sé que es difícil entender esto porque a mí se me hizo también difícil entenderlo solamente que después de usarlo muchas veces uno lo termina de incorporar pero para tratar de dejarlo simple lo que es una promesa es un proceso pesado que puede tardar un tiempo en este caso esto que estoy seleccionando que estamos viendo un setTimeout que es algo que bueno tiene una espera de 5 segundos y una vez que se cumple esa espera hace el proceso que quería hacer y en vez de hacer un return devolverlo o algo por el estilo llama esta función resolver que es la propia de la promesa básicamente eso sería para dejarlo bien simple una promesa contiene un proceso que puede tardar algún tiempo dentro de esta misma promesa ven acá tenemos la promesa creada y dentro de esta promesa a ver dónde termina acá acá termina la promesa hay un proceso pesado y la promesa promete que se va a resolver en algún momento y después con el punto den lo que decimos es qué es lo que queremos que suceda cuando se cumple esa promesa esta forma de usar promesas es un poquito complejo hay una forma que es muchísimo más simple y yo la verdad es como que paso mucho de esta voy directamente a la otra forma que la vamos a ver ahora en el próximo video que la vamos a ver con el próximo video Gracias por ver el video.